La conspiración, la llave goza Y yo no soy de ejemplo Mi respeto a usted Posítico delito, cuesta en el talento Que tú quieres que yo escriba O así pica mentira Y que si es mentira en la vida Claro, claro, mi respeto es pago Mítica mi trabajo, mítica tu compadre Y hago el primer, me tratan de desnudar Te darles canta como el de los hermanos Yo soy tu buco, tengo el caucón Yo no soy mundialmente Mítica mi trabajo, mítica mi trabajo Mítica mi trabajo, mítica mi trabajo